Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. A usted está quedando una berraquera, peluche. ¿Sí le gusta? Claro que sí, ¿qué? Pablo, ¿ustedes cuenta de lo que piensan hacer con esta moto? No, pues para despistar mejor. ¿Despistar a quién? Al enemigo. ¿O al enemigo? A la tomba. ¿Cómo así? ¿Cuál tomba? Venga, peluche, ¿por qué no aclaramos este asunto? Una vez por todas. ¿Usted se metió a trabajar conmigo para camellar o para joder? Yo solamente quiero que tenga cuidado. Que no se ponga a jugar con candela que ahí se quema. Eso es todo. Venga. Peluche. Cuidado, cuidado. Cuidado, señor. Así de lejitos. ¿Puedes decir qué carajo estamos haciendo aquí? Ve a los mejores amigos que uno puede conseguirse en la vida estar en este barrio. Oiga, esto, ¿y yo para qué quiero amigos de este barrio? ¿Vos para qué querés amigos de este barrio? Hágame caso, hombre. Miren, miren cómo es la gente generosa. ¿Cómo está, señora? Sí, es que todo el mundo le conversa a uno. Ay, Dios. ¿Dónde más ha visto este algo así? Venga, amigo, pare, 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 pareme aquí. Páreme aquí, páreme aquí. Ah, es que ya entendí el motivo del paseíto. Pues sí, también. Ay, picaro, mestro, picaro. Bueno, entonces... Ale, gracias. No, yo ya coroné esta noche. A María Virgencita. Yo, pues, mi amor. Y eso. Cabe por acá, mi amor, ¿eh? No, que... Venía por usted. No me puede, mi amor. ¿Y para qué soy buena? ¿Eh? No, pues, para lo que usted sabe hacer mejor. ¿Sabe qué? Yo estoy se alejando por la mitad. ¿Y a usted quién le dijo que Pablo Emilio Escobarga diría pagado por un poquito de cariño? Yo sé quién le dijo, pues, que me iría a artistas gratis, mi amor, ¿eh? Bueno, entonces vamos, pues. Dame la manito, pues, yo lo lleno. Ya vengo, niñas. Ey, 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 ey. ¿Qué, ey, ey, qué? Me voy a quedar solo, güey. Mi amor, ¿usted está ciego o qué, Bea? Es como... Venga, papá, vénese la compañía. ¿Qué no? Eh, papá, me ganaré. Ay, qué belleza. Yo sé que le estaba haciendo falta por ocasiones así especiales como estas, ¿o no? Sí, eso es cierto. Pero... Espere que yo también le tengo a usted un regalito. No crea que porque estoy cumpliendo año yo usted no tiene derecho a eso también. ¿Cómo así, Leo? Especí, Vera. Le tengo su sorpresa. ¿Qué? Me puse a pensar que el mejor regalo de cumpleaños que yo me podía dar en este mundo era irme con usted para Cartagena. Ay, por eso es que yo lo amo tanto. Y me hizo llorar y todo. Bueno, mi amor, yo quiero ir al banco para sacar esa platica y por ahí voy y compro los pasajes. Y cuando venga, nos tomamos la champañita, partimos el ponqué y pasamos un rato bien rico. ¿Me espera? Ah, ¿dónde me voy a ir, mío? Ah, ¿dónde me voy a ir? Esto huele muy feo, hermano. Esto de quién es. Hágale, hágale, hágale Gonzalo. Vamos, vamos, de una. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Se cala a Panguana, huevo! ¡Se cala! ¡Se cala! ¡Se cala! ¡Se cala de todas las plantas en esta bolsa! ¡Todas! ¡Todas! ¡Los mato a todos! Ustedes, la gente que está en el piso, ustedes, señores, no se preocupen que no les va a pasar nada. Nosotros somos personas decentes que no les robamos a los pobres. ¿Qué hubo? ¡Mirando al piso! ¡Al piso! ¿Qué es esto? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Venga, ya! No estás con mi armario, pero ligero, vaya, ligero, ligero. ¿Qué hay aquí? ¡Hágale, hágale, hombre! ¿Qué pasa? ¿Y usted de dónde viene? ¿Para qué pregunta tantas pendejadas, peluche? Como si no supiera. Le agradecemos que nos haga un favor al apiome de mí. Píntanos hasta cuántico completamente de negro, si me entiendes. Pero no la necesito para allá, peluche. ¡Aquí no se va a ahorrar! Espere. Venga, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Las, las, las! Pero... Que tenga un feliz día, mi doña Rosita. ¿Cómo le va, doña Rosa? ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿Y usted por qué está cerrando así, si ni siquiera son las seis de la tarde? Hoy vamos a cerrar temprano, tranquila. ¿Pero y por qué, mi hijo? Porque sí. Más bien, vámonos para la casa de su mamá y le hacemos visit. Mi hijo, ¿por qué no se tranquiliza y me dice qué es lo que le está pasando? ¿Usted no es así? Le voy a contar, pues, pero no se me vaya a poner nerviosa. Acaban de atracar el banco regional, ¿cómo le parece? Ay, qué miedo, mi hija. ¿Y le robaron la platica que iba a sacar? No, pues no. No, pero pasó algo mucho peor, mi hija. Yo me di cuenta quiénes fueron los que se robaron el banco, por Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer o qué? ¿Qué vamos a hacer de qué? No, ustedes, preocúpese que yo converso con el peluche, tranquilo. No, pero es que el peluche no es el problema, es don Aldemar. El dueño de la tienda, él nos vio. No, 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 no. Él no nos vio, Gonzalo. Él simplemente se encontró con un par de atracadores que tenían unas medias veladas en la cabeza. Deja de decir huevonadas, Pablo, deja de decir huevonadas. Don Aldemar nos reconoció, hermano, nos conoce desde pelados. Tiene que pensar que él es amigo de nuestra familia desde que nosotros éramos unos niños. Yo no creo que él se vaya a ir de sapo con la policía. ¿Sí me entiende? ¿El qué se va a poner a hacer eso? ¿Con nosotros? No. Yo no sé, yo no sé. Yo me voy a hablar con él. Voy a tantiarlo, a preguntarle cosas, a ver si se pone nervioso, alguna cosa, ¿no? Tengo que saber ya. Sí. Bueno, listo, háblenme. ¿Estás seguro, mijito? Completamente seguro, le repito, mijita. Mira, yo vi crecer esos muchachos aquí desde chiquito, los reconozco a leguas, fueron ellos. Ay, ¿qué les estará pasando a esos muchachos? ¿Cómo fueron a hacer eso? Y usted todavía se extraña. Yo sé que esos muchachos andan en malos pasos desde hace rato, yo estaba sospechando de ellos. ¿Cómo sacan toda esa plata que muestran por toda parte? Yo sí le dije el otro día a Nelia y a Fidel que el hijo se le estaba convirtiendo en un demonio, el supuesto santo que ellos creen que tienen. Mijo, ¿qué va a hacer? Pues, ¿cómo que qué? Voy a llamar a la policía, los voy a denunciar. Ay, piénselo mejor. ¿Qué tal? Esos muchachos, ¿quién sabe cuánta plata se robaron? Si yo hubiera llegado cinco minutos antes, pues, a mí también me atracan y ¿qué tal? Eso no puede quedar así. Pues, sí, mijo, pero es que usted no los puede denunciar así sin estar completamente seguro. Estoy completamente seguro. Ay, mijo, esa debe ser mi mamá. Vaya, vaya, ábrale. Buenas, doña Isabel. Vea, es que iba camino a la casa del primo Pablo y vi la tildita cerrada y me pregunté por qué. ¿Pasó algo, doña Isabel? Según testigos, los asaltantes murieron en una motocicleta roja que habían parqueado a la salida del banco, además de intimidar con disparos a las personas que en ese momento se encontraban en el banco. Lo que faltaba, asaltando bancos. ¿Cómo así? Y es que usted conoce a esas personas que se robaron ese banco, ¿o qué? Y todavía lo niega. ¿Qué? Ah, entonces, según usted, yo fui el que se robó ese banco, ¿o qué? Sí, usted estaba allá, ¿me vio o qué? ¿Tiene pruebas para acusarme de eso? No, le pregunto. No, no, escúcheme. Es que me vio, ¿te le consta usted? Escúcheme. No, escúcheme. Ya, Pablo, yo no seré bandido, pero a tembago tampoco soy. Pues sí. ¿Usted sabe qué es lo que es? Usted es el cómplice y hermano de un ladrón de banco. Vea, don Andemar, yo lo noto como muy estresado, hablándome como hasta golpeado. Si yo lo único que quiero es ayudarlo, y si era porque estaba doña Isabel, pues, no se preocupe, cuénteme, ¿qué está pasando? No está pasando nada, don Miguel Gonzalo. Simplemente quisimos cerrar la tienda temprano, eso es todo. ¿Y perder plata a los pendejos? No, lo que pasa es que la situación está como muy insegura por aquí últimamente, ¿no? ¿Lo hice por lo del robo o qué? Pues hombre, sí. Sí, muy berraco así, pues esta gente que hace un robo a un banco a plena luz del día es muy berraco. Tienen los huevos bien puestos, ¿sí o no? Pueden hacer cualquier cosa, robar, extorsionar, matar, pegarle un tiro a cualquier zapa que esté mal parado, a cualquiera, digo. No. Precisamente por eso Pablo y yo le ofrecemos nuestra colaboración para lo que usted necesite, por el cariño que le tenemos a sus hijas, a usted, doña Isabel, lo que necesite, doña. ¿No le digo nada del robo? Pues no, no directamente, pero estoy seguro que estaba hablando de eso. ¿Cómo así, mi hijo? Pues sí, no me lo dijo en forma literal, pues, pero, pero él sabía que yo sabía, mi hijita. Ay, mi hijo, dejemos esto así, ya, no diga nada. Qué pena, mi amor, pero yo ya le conté a la policía lo que vi y eso se quedó así. Gonzalo. Ey. Dios mío, qué bueno verte, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Bien o qué? Bien, todo bien. ¿Daste el novio, güey? En la casa, me imagino que está, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Todo bien o no? Bien, bien, Fabito. Eh, vení, ya quiero encontrar más acá, yo quería preguntarte una cosa, güey, ¿no? Ajá. ¿Ustedes sí, Pablo, ha seguido por ahí vacinando a mi hermanita? No, no sé eso, hermano. Es como no vas a saber, güey, o sea, no sé nada de eso, hermano. Bueno, entonces, házeme un favor, ¿sí, Gonzalito? Decirle a Pablo que no se meta con mi hermanita, ya, ¿ah? Yo le digo. Es más de 10 años mayor que ella también, ¿ah? Pero ayúdame con eso, sí, por favor. ¿Dónde vas? Vea, ¿vas una mamá, toma una gaseosita o qué? ¿Oíste? Vení. Buenas. ¿Cómo está? El señor Pablo Escobar Gaviria se encuentra. El señor no está. ¿Qué le están haciendo a esa moto? Pues pintándola, no es que esto es un taller. Ey, ey, un momento, ey, ey, un momento, un momento, señor, un momento, ¿y usted cómo se metió así? Tranquilas, tranquilas. ¿Quién es el de la foto? Ah, no, pues que lo están buscando. Señor agente, se lo presento, mucho gusto, mi hermano Pablo. Ah, este es Pablo. cuidado con las niñas. Vamos. Un momento, esto lo van a saber en la estación de policía, señores, porque para eso existen unas normas y ustedes se la pasaron por la galleta. A ver, ¿todo bien o qué? No, no, nada, que está bien, nada está bien. Estos señores vienen acá buscando a Pablo y lo que le faltó fue revolcar la calle. ¿Dónde está Pablo? Agarre, hermano. ¿Dónde está Pablo? ¿Cuál es un homita? Gonzalo Gaviria, para servirle o qué. Papeles. Mira. Eso es yo. Dígale a Pablo, que así se esconda lo vamos a encontrar. Ágale, yo le digo. Mucha gente. Eh, primito, a veces menos mal no te están buscando, ¿no? Pero pendejos. Es que ladrón, respete, mía. Mi papá es que si usted a mí no me da los besos, pues entonces a mí me toca robárselos. No, no, para que mi hermano nos vea, o sea, si nos mata. ¿Qué nos va a matar ni qué nos va a ver si además Fabio es amigo mío? ¿Oíste, Pablo, eso que dice que se robaron el banco apenas a luz del día? Sí, sí, yo por ahí escuché eso. Menos mal que no hubo personas heridas, ¿cierto? Pues no hubo personas heridas, pero igual fue maluco eso que le anden robando la platica a la gente, ¿no es cierto? ¿Usted por qué no vamos bien para la casa? Sí, yo la acompaño. Pero hasta a la esquina no me vayas a dejar. Sí, sí, a la esquina, a la esquina, pero es mejor que ya no vayas a hacer. Pablo, Pablo, ¿qué es? ¡Sóltala, huevón! ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? ¿Qué haces por acá? ¿Qué son estos modales? Para la casa, para la casa. Modales, modales los caballos que comenzaba a tener con vos huevón. Pero si solo salimos a una huelta. Vamos, era conversando, charlando. ¿Sea el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Emilio, degenerado. ¿Qué haces? ¿Detenido por qué, no señor? Por el robo de un banco, usted sospechoso. no señor, no están aquí. por favor. Es que yo no me he robado ningún perro. No me coja, no me coja aquí. No me tienen que coger, hermano. Estoy totalmente detenido, pero no me agarre. Listo, señor. Suélteme, yo voy. Vamos, vamos para casa. Y hay una sola cosa que me queda a mí muy clara. Esta es primer y última vez que a mí me ponen a chupar cana. ¿Eh? Para que usted de chupar cana a Pablito le va a tocar volverse curado, hombre. Oiga, señor, ¿qué tal? No, así estamos graves. Le tengo noticias de su amiga Graciela. ¿Cómo le parece, hombre? Esta mujer es única. Es que fue para Estados Unidos a manejar ella misma el negocio. Bueno, sí, señor, y es que ella habla el inglés. ¿Y qué? Si no lo sabe, se lo inventa. Es capaz de todo. Es menos que digamos te quiero. ¿Eh? Está manejando todo el negocio ahí arriba. ¿Eh? ¿Qué hombre? Te está esperando. Adelante. Buenas tardes. Un momento. A ver, Pablito, limpieza esa mano, y salude la visita. Honorable congresista de la República, el doctor Alonso Santorini. No. Yo a este señor sí lo conozco porque yo lo he visto en los noticieros. Mucho gusto. Pablo Emilio, escobarga, viria para servirle. Hombre, ¿cómo te va? Muchísimo gusto. ¿Te puedo pedir un favor? Nos puedes dejar solo su momento. Gracias. Gracias. listo, claro que sí, señor. Gracias, guajiro. De nada, hombre, Pablo. Estaba muy rico yo. Huelva cuando quiera, hombre. Sí, señor, gracias. por fin, por fin, ¿no es venir a visitarme? Ella lo estaba extrañando, y este, ¿qué le pasó? Se olvidó de los amigos. Venir a quedar usted en una cárcel, Pablo. Qué barbaridad. No, si usted no se preocupe, además que yo aquí no voy a durar mucho, ¿no? Estico, yo ya salgo de aquí. Lávese las manos, pues, que va a venir a comer. Es que yo no me explico cómo se le pudo ocurrir a ustedes que robar un banco en pleno día y con un amotito. Qué bestialidad. A ver, pase pues, mi hijo. Gracias. Nosotros no hicimos eso, eso es mentira, nos están acusando de algo que no hicimos. Hay testigos que dicen que los vieron. Sí, pero eso es porque... Dices que hay testigos. Que la gente está loca, la gente inventa cosas que no son. No creo que inventen hasta cómo son las personas que hicieron eso y que después ustedes salieron y se pusieron a tomar gaseos en la puerta del banco. Tan brutos. ¿De quién fue la idea, Pablo? ¿De suya o de su primo Gonzalo? ¿De quién fue esa idea tan brillante? Conteste pues, niño, ¿de quién fue? Nosotros no hicimos nada, ma, nosotros no hicimos eso. Es que le convendría quedarse aquí un tiempito a ver si aprende a dejar tanta bobada. Nosotros no hicimos nada, ma. Hágame el favor de prenderse el niño Jesús de Atocha, le pone las velas bien bonitas ahí con harta devoción para que lo saque de aquí porque le advierto una cosa, yo con el rector del colegio podía hablar, pero aquí no es lo mismo. Aquí usted verá cómo va a arreglar todo. ¿Estaba bueno? Gracias, mamá, delicioso. Bueno, la bendición. Dios me lo bendiga, la Virgen me lo proteja. Amén. Ya ve, su ron, si deja de ser bobada, bruto. Señora. Sí. Gracias. De salud, le mandaron su papá y sus hermanas, todos. Lo mismo, que los quiero mucho. Bueno. Pues yo sí creo que Aldemar fue el sapo, hermano. Pero cómo así, Gonzalo, no se supone que usted fue hasta la casa de ese señor y le advirtió y le dejó las cosas bien claras. Pues sí, sí, yo fui, conversé con él, charlé con él, hombre, pero pues, pues yo no sé si fue que no entendió, no quiso entender. De malas. Si no quiso entender, eso es problema de él, eso no es problema mío. Yo no tengo de otra, yo no me pienso quedar aquí encerrado como un huevón por culpa de un sapo. Migue, ¿por qué no le pedimos que nos ayude con este casito al alguacil, hombre? Que él conoce gente importante. Importantísima la gente del alguacil, por eso es que él sigue aquí encerrado igual que yo. Bueno, ¿y entonces qué hacemos, huevón? No das. No, no, no lo das. No, no le podemos hacer algo al Diego, hermano. Nosotros lo conocemos hace mucho tiempo. Ahí él a mí no me conoce desde niño. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué viene y me saca y me acusa? Pero es que precisamente por eso no fue Pablo. Conocemos a las hijas, conocemos a la esposa, conocemos a todo el mundo, pero ¿cómo le amas? ¿Entonces que mató el tigre y se asustó con el cuero entonces? ¿Como usted el que está allá afuera y no aquí encerrado como yo? No, ¿para qué no lo pensó antes de meterse conmigo? Pues yo no sé, hermano, no sé. Yo podría hacer muchas cosas, pero pues yo no sé si yo pueda hacer lo que pasa. No, usted no va a hacer eso. ¿A quién tenemos a quién? ¿Y dónde me dejó el gordito? El gordito por ahí anda. ¿Tú vos cómo vas o qué? Es que ¿cómo voy? Mi amor, ¿usted cuando ha visto que a una puta le vaya bien? Le va a dar mierda a usted, va bien. No, yo no sé, el favorcito. Oiga, esta. De todas las del barrio la única que les gusté fui yo. Aunque el primo es normal. ¿Qué? Pues, ve, necesito esa tonada, ¿no? ¿Y para qué necesita el hermanito mío? Para un favorcito. Ojo con el chile. Esa es la luz de mis ojos. ¿Está o no está? Hombre, ¿qué le perdió? ¿Qué? ¿Qué está mirando? Ya, ya, ya. Relajado. Relajado, pelado, relajado. ¿Qué es aquí en mi pieza, pasajito? ¿Vos conoces a Pablo Escobar? Sí lo conozco, ¿por qué? Ah, bueno, yo soy el primo. ¿Cuál primo? Ni qué güemadres, hombre, a mí no me crea pendejo. ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Buelito o qué? Estoy llamando para que escuches mi canto. Yo sé que escuchas, Padre Santo. Para que escuches mi canto. Y yo sé que estás a mi lado. Para que escuches mi canto. Cuando me despierto es cuando estoy desesperado. Para que escuches mi canto. Pero alivia las lágrimas de los que siempre te han amado. Para que escuches mi canto. Las angustias de los que no no le han robado. Voy en vano, pero no me demoro. Tranquila, mi amor. Tené cuidado, mi hijo. Ay, tranquilízate, por Dios, que los ladrones ya están en la cárcel. No digas bobadas, en serio. Mucho cuidado con esa plata. Ay, mi amor, tranquila, que no me va a pasar nada. Mejor desayuna y tranquilito, que ahorita nos vemos. Hijo, yo te lo amo mucho. Yo también, mamita. Chao, pues. Y entonces, señor, le dieron su boleta de salida. Me van a trasladar a una clínica y de ahí para la calle. Escalábrame con el saquito. Claro, señor. Gracias. No, pues me alegra muchísimo. Será entonces ya vernos en la calle. Me gusta su optimismo, hombre, Pablo. Pero para salir de aquí le va a tocar invertir más de la mitad de lo que se ganó conmigo. Sí será, señor. Porque da que yo también he estado pensando y yo creo que deben existir otras formas también muy eficaces para poder salir de aquí. Si usted lo dice, yo le he creado. Usted es capaz de lo que sea. Suertes que le dio. No, muchas gracias, señor. Pero usted, que la vaya muy bien, ¿oyó? Bueno, muchas gracias. Que le aproveche ahí el dominó que le de. Bueno, saludos a la niña, bueno. Buenas tardes, señora. Usted es doña Isabel. Ah, don Carlos, ¿dónde anda? Aquí estoy. Yo pues, consiguió el mármol de este gris perla que le pedí. Sí, señor, el que usted me pidió. De buena calidad. De muy buena calidad. Recuerde que yo conozco el negocio, a ver cómo está quedando. Este es gris perla. Está bonito. Aldemar Castillo, descansa en paz. ¿Y en cuánto lo tiene? En una horita. No, 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 menos, 45 minutos. ¿Cómo era correr, hombre? No, no, 45 minutos usted no lo lleva, ¿no? Yo se lo tengo. Ahí se lo dejé pago. Ah, se lo envío entonces a su elección. Vale, pues, cariño. Buen año. Muchas gracias. 84-82. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. No lo puedo creer. Ay, mi amor divino. Mijo lindo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Gracias, mamá. Es que va a fallar. No lo hayan dejado libre. Más. No está bien. Bien, bien, bien. No está bien. Es que manito, bien. Manito. Manito, qué alegría volverlo a ver. Gracias. Ojalá todas las noticias fueran así de buenas. No, sí supo lo que le pasó a don Aldemar, el dueño de la tienda. Sí, sí, por ahí, por ahí me contaron, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Es cierto, cosas de la vida, a todos nos llega la muerte en algún momento. Es que, Fabio, no me vas a saludar, no le alegra haberme ya afuera. Ah. Pues mío, ¿qué? Qué bueno que sea. No te portaste por allá. Bien, bien, muy bien, muy bien, sí, que dice Primo. A ver si siguen haciendo bobadas el mar. Concedele el Señor el descanso eterno, concedele el Señor el descanso eterno, con nuestro hermano Aldemar Castillo y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. La bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo a ustedes. Amén. ¿Qué va a aprender a ese chicote? Por lo menos espere que yo me haya ido que me va a dar el pelo oliendo inmundo, Mireia. ¿Qué vas a hablar, hombre, si Dios llega acá todo ensolvado, puro mono? ¿No le gusta entonces me dice? Y ya. No, yo no jodo. Mira, Mireia, yo le puedo pedir a usted un favor. ¿Usted qué quiere? Hable con su hermanito, sí. Dígale al Chili que no se me pierda así. Vea que nosotros lo único que queremos es ayudarles a ustedes y ahorita está saliendo muchísimo camello. Decirle a vos que, hermano, a mí no me hace caso. Pero ya está en ropa, ¿no? No en vicio. Oiga, pues, ¿cuál vicio? No, la loca usted conmigo verá. Le recomiendo eso, ¿no? Hable con él. Chao. Chao, mi amor. ¿Va con la virgen o yo? Lo mismo, amén. Yo no sé quién pudo haber matado a mi marido. Si sabe algo, cuéntenelo, doña Isabel. Yo la puedo ayudar. Ya le dije, señor. Que no. Y ahora si me perdona, yo no quiero hablar más de eso, señor. Yo le voy a dejar mi tarjeta. Cuando quiera me llama. Me llama y conversamos donde usted me diga. ¿Sí? Y discúlpeme por haber venido a molestarla. No se preocupe. No se preocupe, yo conozco la salida. No se preocupe, no se preocupe. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le va Jerónimo? Hablo de Emilio Escobar Gaviria. No, Jerónimo, yo que pasaba por aquí y vi el aviso, entonces creo que puedo estar muy interesado en la casa. ¿Y por qué no entras si quiere y la miramos? No, es que yo ahorita no tengo el tiempo, tengo otras cosas que hacer ahora, pero sí me gustaría más o menos saber que usted me dé como características de la casa. Vea, don Pablo, la casa es una casa de 360 metros construidos, tiene piscina en la parte de atrás, cuatro habitaciones, tiene dos garanjes al lado de allá. Perfecto. Venga, yo le hago una pregunta, don Jerónimo, ¿y este barrio es un barrio muy exclusivo, cierto? Hombre, don Pablo, este es el mejor barrio que hay en Medellín. Bueno, don Jerónimo, ¿y usted más o menos cuánto están pidiendo por la casa? Vea, nosotros estamos pidiendo cuatro millones de pesos por la propiedad. Bueno, pues no, don Jerónimo, yo entonces lo estoy visitando más adelante, lo voy a pensar y cualquier cosa hacemos negocio. Claro que sí, señor. Muy amable. Mucho gusto, hombre. Muchito por la casa muy hermosa. Bueno, ahí está la orden. Gracias, señor. Gracias. ¡Venga, venga! Entonces, ¿qué, pelados? ¿Bien o no, amigo? ¿Bien o no, amigo? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Le gusta? Venga, venga. Yo después le doy la vuelta, ¿no? Ahorita no puedo. Entonces, ¿qué dice el primo? Y entonces, ¿qué, o qué? ¿Bien o no? Bien, hermano, muy famoso, ¿o qué? ¿Qué? ¿Y por qué lo dice, o qué? Ah, pues todos pelados saludándolo. Ah, no, sí. Eso es para que usted vea de la cárcel y sirve para eso, porque a la cárcel le quita a uno la vergüenza y el asco y eso la gente lo persigue. Entonces, uno se vuelve un merraco, ¿me entiendes? Vámonos más bien, hermano. ¿A dónde nos vamos? A donde el alguacilome que salió del hospital ese donde estaba encanado a charlar con él. Ya salió, ¿verdad? ¡Pablo! ¡Qué, o mi Patico, hermosa! ¿Qué más, mi amor? Esos, ojitos, los más hermosos de Medellín que dicen. ¿Bien o no? Pablo, ¿me puedes decir dónde andabas? Como sé que dónde estaba, Patico, pues trabajando con Gonzalo, ¿cierto? Pues qué raro, porque yo le estuve preguntando a Gonzalo por voz y me dijo que no, que él no sabía nada. Ah, sí. No, porque es que él era así mentiroso, bobo, mentiroso. No, estábamos trabajando, mi amor, no creo que... ¿Usted no confía en mí? Yo como si confío en usted y no le ando preguntando ni dónde está, ni con quién se está hablando. Yo cuando le he molestado a usted la vida, nunca. ¿Sabe por qué eso, mi amor? Porque yo estoy muy enamorado. Entonces, enamorése de mí, confíe en mí. ¿Sí entiendes? Bueno. Bueno, mi amor. Que le haya bien. Chao, mi vida. Ve a Paticita, lléeme esta finquita ahí a la tienda, por favor. ¿Cuántos son? ¿Esto qué fue? Porque toda esta gente... ¿Eh? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Más hombre berenillo. Yo berenillo. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué está toda esta gente aquí? ¿Qué pasó? Ah, pura precaución, querido, no el señor nomás. Pero siga que están en su casa. Sí, él nos podrá atender un minuto. Claro, ¿cómo no? Gracias. Eh, muchachos, pero por la puerta principal, ¿puedes? Sí. Claro. Bueno, bueno, listo. ¿Usted? ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo están? No están con cara de no, ¿no? No, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué era verlo afuera, muchacho? No, el gusto es nuestro, Melguacil. Siempre fue larga la canita, ¿no? Pero ya estamos afuera, hombre. Cárcel ni en barrotes, Dios. ¿Y usted qué, hombre, Pablo? ¿No se alegra de verme? No, claro que sí me alegra, señor. Me pone muy contento que ya esté afuera. Señor, ¿y todos esos escoltas por qué? Porque la policía lo piense dos veces antes de venir por mí. Ay, ya eso. Nosotros estamos listos para empezar el camellito. ¿Usted irá cuándo? Hombre, sí vamos a trabajar. Estoy pensando en abrir una línea allá, una ruta desde Barranquilla. Pues entonces nada más es que ella cuando empezamos y el primo y yo estamos listos. Este negocio no es para vos. Llevar y traer mercancías pues da plata. Pero para eso se necesita un capital. Y ese capital es mejor invertirlo en otras cosas que dan la vuelta más ligero. ¿Vos sí me entiendes, cierto? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Estamos listos para camellar, sí o no? Oiga, Alguacil, es que yo le quería hacer a usted una pregunta, señor. Pues es que según Graciela, eso de la droga como que deja muy buena plata. Entonces yo quería saber si de pronto existe alguna posibilidad de que nosotros nos podamos también meter en ese negocio. ¿Y cómo para qué, hombre? Yo tengo propiedad de aviones que se las alquilo, se las arriendo a mis amigos, está metido en ese negocio. Pero ustedes, ustedes tienen un potencial, ni el berraco todavía en este negocio del contrabando, hombre. Pues yo sé, señor, pero también habíamos quedado en que la plata importante estaba, era ahí. Pues a mí sí, no me parece que tenga mucha lógica que nosotros sigamos trabajando donde menos plata hay. ¿Usted es que quiere ir a templar una cárcel allá en los Estados Unidos? No, no, pues claro que no, señor, pero... Pues... Así mismo usted tampoco quería y sin embargo se metió. Entonces a mí me parece que se trata de saber hacer las cosas bien, de tener, pues, el cuidado. Ya, maestro. ¿Y qué son las ganas, hombre, de meterse en problemas y en riesgos? ¿Para qué? Si hay formas mucho más fáciles de conseguir el billete. Mire, déjeme ese tema a mí con Graciela. Volvamos a lo nuestro. Yo no necesito que se vayan al puerto, allá a Barranquilla, que me arreglen la gente. No, no, estamos listos. Pues a mí sí me da mucha pena con usted, señor, pero le va a tocar contratar a otras personas porque el primo mío y yo tomamos la determinación de emprender nuevos caminos empresariales. ¿Cómo así que nuevos caminos son? Sí, señor, nosotros en realidad veníamos a saludarlo, queríamos saber usted cómo estaba y queríamos informarle que a partir de este momento mi primo y yo trabajamos como personas independientes y queremos agradecerle sinceramente por todas las ayudas prestadas y que esperamos que le vaya muy bien. ¿Cómo así que independientes? Pues sí, independientes. ¿A usted no le parece que eso suena muchísimo mejor? Ya, ese huevonazo, hombre, Pablo, que nos quedamos pues sin trabajo. No, señor, nos acabamos de quedar pues sin jefe, que es bien diferente. De ahora en adelante lo que vamos a tener es trabajo porque nos vamos a dedicar a trabajar nosotros mismos. Oiga, este, ¿seguro? ¿Y en qué? ¿En el negocio de la cocaína o qué? ¿Nos vamos a meter en el negocio de la coca, Pablo? ¿Usted no escuchó a Graciela? Ese es el verdadero futuro de este negocio, el oro blanco. Entonces nosotros aprovechamos que ella está en los Estados Unidos, nos ponemos en contacto con ella y que nos ayude. Pero ¿y es que qué le vamos a vender a Graciela? ¿Qué le vamos a vender? Vea, es muy sencillo. Procesamos la pasta de coca y se la mandamos a ella para que la venda. Y seguramente la vamos a procesar en el taller del peluche. Decime dónde hay una pasta de coca en toda Antioquia, Pablo, que te juro, te juro que yo te la traigo, mamá. Pues, Gonzalo, en Antioquia no, pero en el sur sí. Ahí está Ecuador, está Perú, está Bolivia. Tenemos harto sitio de dónde escoger. ¿No estás seguro? Como que sí, Gonzalo. Como que sí. No, pero este no es el camino para Enmigado. ¿Y a usted quién le dijo que nosotros vamos para Enmigado? ¿Entonces para dónde? Porque esta es la carretea para el sur. Ah, ¿dónde le dije yo a usted que se conseguía la pasta de coca buena en el sur? No, las quedamos percuando, ¿no? ¿Cómo le parece? Dos días de viaje y estamos listos. Así que relajes y disfrútenme, hijo. Dale, pues. Nos vamos a esperar el paseo. Dale, pues. No, 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 no. En la plaza central. Listo, papá, de centro, aquí lo esperamos. ¿Y entonces qué, primo? ¿En qué quedo con el tipo ese o qué? No, nada, que nos quedemos aquí quietos, que él viene a buscarnos. No, nada, esto es frío, es muy berraco, hermano. Y aquí no pasa nada, yo no veo a nadie. Señoras y señores, ustedes me van a seguir y van a hacer exactamente lo que yo les diga. Tranquilo ya. Venga, vuelvo a la camarita. Que me vaya, bueno. Ya, Gonzalo, ya, tranquilo. Tranquilo es que con nosotros no van a tener ningún inconveniente, ningún problema. Bueno, ¿y cómo cuántos kilos es que necesitan los señores? Pues ahí sí depende el precio. Ah, pues no, sino a 300 dólares el kilo. Deme 15. ¡Gerson! Señora. ¿Y esto? ¿Quién arregló? ¿Quién limpió todo esto acá tan bueno? Ah, yo solito, ma. Ah, ¿sí? ¿Usted? Sí. ¿Y dónde está el peluche? Peluche. Ajá. Ah, yo lo vi salir por ahí, ma. Se fue a hacerle una vuelta a Pablo, ¿sí? ¿En qué se fue? Ah, además que en la bicicleta. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? No, ma. No me mires así, ma, que yo no tengo la culpa de nada. Pues Pablo quiere que el peluche progrese y pues a mí me parece eso muy bien. Porque es que esto a punta de ciclas esto no va a funcionar, ¿o sí? Sí. Vea, Gerson, nadie le está pidiendo a usted opinión sobre lo que hacen o piensan sus hermanos mayores. Ver, oír y callar. Aprenda pues, joven. Ve a él le quedó una basurita, ya que está tan hacendoso. ¡Buenas! ¡Vengo a hablar con el dueño del chuzo! Tranquilos, tranquilos muchachos, que yo solamente vengo a hablar de negocios, sí, bajen eso. No sé quién carajo lo mandó acá. Con mucho gusto le digo, sí, pero bajen eso. Tengo, baja eso, que yo soy un poco nervioso. Abre pues, abre pues. Me manda mi hermano, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Vos no sabes cómo se llama el novio de Gozila? No, ¿cómo se llama el novio? Gonzalo. El palo, o tal, eso que ya te está pegando en el coco, hermano. ¿De Gonzalo? No, das palo, déjame dormir. Otro chiste más y me bajo, huevón. Eso que estalla, estalla o será una ensoñación mía. Me alegra que haya decidido venir a hablar conmigo, doña Isabel. Estése tranquila. Yo soy la autoridad. Trabajo para el DAI, no se preocupen. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, oficial. Papeles del carro, por favor. Sí, claro. Es pichirilo colombiano que estábamos, el primo mío y yo, turisteando. ¿Qué pasa? A ver, porque tienen una riqueza, son tan amables. Nosotros éramos amigos de él. Bueno, conocidos ahí de toda la vida. Aldemar lo quería muchísimo. A él y a su familia. Inclusive, se puso ahí a decirles cuando él empezó con los negocios raros. Discúlpeme, doña Isabel. ¿De quién estamos hablando? De Pablo Melo Escobar, Gaviria. Eh, vea, señor agente, hombre. Eh, nosotros llevamos ártica fruta, así que le puede dar a los pelados y llevar para la casa, para la familia, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco me magullan las frutas, que nosotros no hemos hecho nada oficial. Borrar esta fruta cuadrada, ¿no, señores? Héctor, vení. ¿Y vos de dónde sacaste esa información? No te puedo contar todavía. Pero es confiable. Pero a vos, ¿no te parece muy raro que te digan solo un nombre? ¿No será que le quieren achacar el muerto del tal Pablo Escobar? Yo no noté nada raro. ¿Como que la fuente se quisiera tirar a ese tipo o no? Hermano, pues casos se han visto. Hágale, Mauricio, coma. Según esta reseña, Pablo... ...Escobar... ...ya tuvo un tiempo encanado. Junto con el que supuestamente es el socio, el tal patrón. O el famoso algo así. Hermano, pues eso quiere decir que alguno de los dos tiene que ponerse las pilas a pisarle los callos a este man. Cien dólares, son cien dólares. ¿Usted cómo entre cuantos cree que me toca a mí repartir ese dinero? Mis compañeros ya saben exactamente lo que está ocurriendo acá. Bueno, pues entonces llame a los muchachos y cuadramos con ellos, negociamos con ellos, a ver, porque es que yo de verdad no tengo más plata oficial. Mire, señor, se la voy a poner de esta manera. Yo me quedo sin su dinero. Usted se queda sin su libertad. Dígame, ¿quién está perdiendo? No, pues pierdo yo, pero la idea es que ninguno de nosotros perdamos. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a hacer algo. Yo le doy a este coso y le alcanza para vivir el resto del año. ¿Usted cree que me va a ensuciar las manos con esa porquería? Quería plata, hermano, venda, respeto con autoridad, señor. Tranquilos, calmémonos. Buenas, buenas, familia. Sí. ¿Y usted qué peluche? ¿Cómo le fue con aquello? Bien, bien. Ahí ya se hizo el negocio. Ah, bueno, bien. ¿Cómo así? ¿Qué fue Pablo lo que usted lo puso a hacer a él? ¿Que él dejó un día botado el trabajo de él por estarle haciendo lo suyo? ¿Qué es? No, mamá, trabajando. Simplemente trabajando. ¿Tú has algún problema con algo? ¿Qué? No, 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 ninguno. ¿Bien? Eso sí, sobre todo lo que usted tenía presupuestado para comprar ese chulo. Ah, bueno. ¿Cómo así? ¿Comprando casas? Sí, señor. Ah, vea qué tan bueno, mi hijo, que esté invirtiendo en finca raíz. Pablo. Ah. ¿Y es que ustedes van a meter ahora al trabajo a peluche? Ah, claro, mamá. Pablo. Ah. Vea, esto está muy bonito por acá, peluche. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Está seguro de meterse en este negocio? ¿Otra vez usted con la voz de la conciencia, peluche? Es que ya va siendo hora que escucha alguna vez a su hermano mayor. Vea, pónese a goñar con cocaína, es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no deja ni un peso. O si no, vea usted, por el ejemplo, lo de sus bicicletas. Es un negocio decente. Un negocio tranquilo, un negocio seguro. Y dígame, ¿cuánto billete le ha dejado a usted eso? Es que eso no se compara. El mío es un negocio chiquito. Y se va a quedar chiquito peluche. ¿Y quiere que yo le diga a usted por qué? Por tener esa mentalidad, esa mentalidad de pobre. Esa mentalidad que le heredó a mi papá. Nosotros ya compramos el rancho. Este negocio no tiene reversa, peluche. Sígame, señor. Claro, gracias. Te voy a presentar los mejores clientes que tiene este negocio. Está, hombre. Están, hombre, señores. Mucho gusto. Mucho gusto, hombre. Mucho gusto, hombre. ¿Qué es lo que me gusta, hombre? Germán Motoba y Julito. Julio. ¿Yo? Ven y saludá. Pablo Emilio Escobar Gaviria, mi hermano Alberto. ¿Qué más, hombre? Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cómo estás? Julio Motoba. Está muy bien, muchas gracias. Voy a dar los linderos, Pablo. Listo, listo. Ya venimos. Termine. Bueno, pues, como nos dicen que ahora usted es el nuevo dueño de esto, pues queremos saber qué tan enterado está usted del negocio. Porque me imagino que aunque cambie de dueño, las políticas de trabajo siguen siendo las mismas. ¿Y cuáles son esas políticas de trabajo? No le explicaron nada. Todo lo que aquí se produzca es para nosotros salir a distribuirlo. Si es preferible para nosotros comprarle todo el producido que tiene un andamiaje de este tamaño, hombre. Pues es que ahí sí estamos como graves, señores. Porque la idea mía sí era procesar. Pero también yo tenía pensado quedarme con el producto. ¿Cómo? Era el pensado mío que... ¿Cómo lo ves? Vea, Pablo, yo le doy un concefe de gratis, hombre. Pues, yo que le llevo ventajita en esto. Sí, sí, claro, señor. En la vida, entre menos se exponga, mejor le va. ¿A ustedes? O a las autoridades, don Pablo. Todo cambio tiene su riesgo bien grande, hombre. Usted lo sabe. Sí, claro. Entonces, ¿qué dice? Seguimos trabajando con las mismas políticas. Contamos entonces con un proveedor nuevo. Esto es el equivalente, señores, a un kilo. ¿Y cómo le vamos a llamar a esos cosos? Pues, cosos. Adivine quiénes son los proveedores número uno de mercancía, los hermanos Motoba. ¿Por qué no seguimos el negocio nuestro, hombre, que es más tranquilo, más garantizado? ¿Para qué se va a meter en una cosa que le va a traer esos los dolores de cabeza, hombre, Pablo? La ambición, señor, será, no sé. Nuestra presencia aquí es otra. ¿Bazan algo de nuestro país? No, señor, nada. Esta vez no les dio por comprar fruticas. 100 dólares, 300 dólares. ¿Cuánto hace la próxima vez, hermano? A mí hay algo aquí que no me está cuajando, Gonzalo. Pablo, usted sabe que todo en esta vida tiene arreglo, solución. Todo en esta vida tiene solución. Mire, nosotros estamos comenzando un negocio próspero, una empresa familiar e independiente. Tenga visión y entienda que nosotros estamos llamados para cosas muchísimo más grandes, muchísimo más importantes. Entonces tenemos que aprender a delegar como hacen los buenos gerentes. Pablo, usted sabe el problema en el que yo me meto, donde yo me vaya con usted, quién sabe, para dónde y sin permiso. ¿Dónde está Pablo, hermano? La pati no aparece, hermano, no aparece la pati. Tiene que aparecer, hermano. Me di que cogí en el hermanito mío. Peluche, rescate a Pablo. Mucho gusto, Pablo. Emilio Escobar. ¿Dónde está, señor? En Chile. Y es que además con todas las pruebas que ustedes recopilaron, yo no le veo una salida distinta a sus señores que en la cárcel. Tiene que haber remotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara, contar esta historia. Mi patria no cae, una en mil veces, tropieza o resbala. No la borres de tu mente, se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vimente. Nunca más que no se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron vimente.